El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para controlar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en ti, muévete en ti Nunca viven en mi corazón, en la divina de tu amor Muévete en ti, los vecinos, muévete en ti Vamos a hacer el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Gracias por ver el video.